Nosotras no han llamado ya... No sé si vamos a trabajar... No sé si... La gran cosa va a dejar de ya... Yo creo que está en paz... Yo creo que vamos a estar... Oye... Que en realidad no se entiende porque con el plástico es imposible, hace mucho ruido Que no... Un ambiente... Que al final va a ser como la entrevista que se ve... De una forma de... Que... No sé si no, no sé si no No sé si no, no sé si no Claro que es que yo por ahí no voy a encontrar... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora te gusta... No, 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 no Ahora te... Ahora te... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!